Un paciente diagnosticado con cáncer puede requerir hasta 10 mil dólares para costear todo el ciclo de tratamiento y eso no le garantiza que librará la batalla contra esta temible enfermedad. Un ciclo de radioterapia cuesta entre 2 mil y 3 mil dólares en centros privados. ¿Puede el yaracuyano costear el tratamiento contra el cáncer? ¿Cómo hace para conseguir los recursos y seguir luchando por su vida? Penso que si un 1% lo puede costear, es mucho. Si no tiene familia afuera o tenga otras entradas, no puede costear un tratamiento de quimio. En Yaracuy existen cerca de 1.600 personas con diagnóstico de cáncer. La mayoría debe mover cielo y tierra para conseguir las medicinas para las sesiones de quimioterapias, ya que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que antes garantizaba todos los medicamentos, ahora entrega uno o dos fármacos de 6 o 7 que necesita un paciente. Rara vez ofrece el tratamiento completo. Ya últimamente no nos llegan las medicinas al seguro. De 7 medicinas que necesita para un ciclo, me llegan 2 o desde noviembre, como es ahorita el caso, no me ha llegado ninguna. El alto precio de los medicamentos es uno de los tantos dolores de cabeza que asumen en las familias. El costo de una sesión de quimioterapia depende del tipo de cáncer detectado. Los gastos varían desde 40 dólares hasta 1.400 dólares por sesión, aproximadamente. Por ejemplo, en la red de Badán está un medicamento que no llega al Seguro Social, que es la Bevaccesumab, y eso oscila en 1.300 dólares. Y de agosto de 2020, el 21, que fue diagnosticado a mi esposo, hasta el día martes, que me tocó cancelar una colonoscopia, nosotros los familiares vamos alrededor casi de los 7.000 dólares. La mayoría de pacientes yaracuyanos no tiene cómo costear los tratamientos de radioterapia en centros privados. En Venezuela existen 25 centros públicos de radioterapia, pero solo uno está en funcionamiento en la capital del país. Ante esta situación, la única alternativa son los centros privados, pero muchos pacientes ni siquiera llegan a esta instancia porque no tienen los 2.000 o 3.000 dólares. Que los muchos que pasan al proceso de radioterapia, el acceso a hacerla, muchos se entregan, o se echan a morir porque no tienen la cantidad de dinero. Donde le mandan a una persona 30, 40 ciclos de radioterapia que tengan que pagar 2.000, 3.000 dólares. Si es difícil conseguir la comida, imagínense conseguir 3.000 dólares para la medicina así, donde no hay ayuda. Es poca la ayuda de organismos gubernamentales que estos pacientes reciben. Algunos entes apenas pueden colaborar para cubrir exámenes de rutina o estudios específicos para evaluar el avance de la enfermedad. Las vendimias, actividades sociales y la ayuda de familiares en el extranjero es lo que hace posible que muchos pacientes sigan luchando por librar la dura batalla. Bueno, tengo un familiar fuera del país, en Colombia, él nos aporta, nos ha ayudado en esto. Otros familiares aquí mismo en Venezuela. Nos ayudan familiares, nos ayudan amigos incluso que están en el exterior. Nosotros mismos creamos grupos y a través de esos grupos nos ayudamos, vendiendo enseres, haciendo rifas, los amigos, los vecinos. Así es como hemos podido sobrellevar esta batalla, pero de verdad que ya nos sentimos perifixia. Familiares y pacientes oncológicos piden a gritos ser escuchados por las autoridades gubernamentales. Aseguran que tienen algunas propuestas que pueden ayudar a sobrellevar la poca disponibilidad de unidades de radio y quimioterapia en el país. Explican que el cáncer es una enfermedad que no puede tardar mucho para ser combatida. Bueno, le hago un llamado a la gente gubernamental, que por favor tome cartas en el asunto y haga convenio. Que no es nada más el COVID, que también hay personas que han fallecido por faltas de insumos médicos, y en nuestro caso los pacientes oncológicos. Hemos tratado de comunicarnos con el gobernador por Instagram, por Facebook, en sus programas de radio, a través de mensajes de WhatsApp, y no hemos podido contactar una cita con él. Porque no solamente le queremos plantear la problemática, sino también tenemos propuestas. Pero necesitamos de verdad que se aboque con nosotros, porque se nos están muriendo los pacientes, gobernador, porque no podemos. La mayoría de los caracullanos no podemos postear estos casos.